Estamos listos para arrancar una nueva aventura en Radio Mujer. Bienvenidos a mi cocina. Estamos entre fogones. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de Arroba Cocinero Ariel. Arroba Cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel Hermosillo. Un buen día me encontraba de lo más normal dentro de mi rutina de día a día. Lo que representaba ir a comprar los insumos, ir al mercado, escoger las verduras más frescas que podíamos encontrar ese día para poder cocinar algo increíble. Y bueno, pues tenía un par de entrevistas porque estábamos en pleno proceso para reclutar gente nueva a nuestro proyecto de cocina. También ese día, tenía yo el honor de ser invitado a un programa en esta estación. Y al salir del programa, mi vida cambió a partir de ese momento. Porque resulta que me invitan a formar parte de este increíble proyecto radiofónico. De esta estación con tantos años al aire y con tanta tradición en esta ciudad. La propuesta era arrancar un nuevo proyecto de programa de cocina. Donde aprovechando todo este nuevo boom de la nueva imagen de Radio Mujer. Pudiéramos también refrescar esta idea de cocinar. De cocinar en la radio porque cocinar en la tele, todo el mundo estamos acostumbrados. Pero cocinar en la radio implica un reto fascinante porque es llevar a los oídos de cada uno de ustedes la experiencia de esto que tanto amamos. Que es precisamente cocinar. Ese día, pues mi vida cambia y me llevó, recuerdo, mucho tiempo tomar la decisión. Fue algo así como uno o dos segundos en que contesté. Pero por supuesto, Gaby, cuenta conmigo. A quien por cierto le mando un cariñoso y caluroso abrazo. Acaba de ser mamá, Gaby, enhorabuena. Un fuerte abrazo. Y pues nada, aquí estamos ya encendiendo los fogones para cocinar con todos ustedes. Compartir de lunes a viernes a partir de la una de la tarde. Esta cocina, donde estaremos hablando de diferentes situaciones. Estaremos hablando del cine y la cocina. También tocaremos cuestiones de la vida cotidiana. La salud, la nutrición. En fin, la historia, ¿no? Tan fascinante hablar de gastronomía y la historia. La historia es algo que en lo personal me apasiona porque todo aquello que comemos creemos que tiene un origen. Y cuando la rascamos en la historia resulta que no. Resulta que viene a veces de otros países o de ciertos momentos históricos específicos. Y como decían en mi pueblo, pues ya mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. Así que, señoras y señores, bienvenidos a este nuevo programa donde le hemos puesto todo el amor y toda la ilusión del mundo para que les guste. Esto es Entre Fogones con Ariel. Y nada, bueno, pues la verdad es que hoy esta cabina se viste de lujo y no precisamente por el arranque del programa, sino porque nos acompañan personalidades de diferentes ámbitos. Mi bella esposa va llegando también a cabina. Repostera ella, que también le encanta la parte de estar cerca del calor de los fogones. En primera instancia me gustaría saludar a Santi. Santi va a estar acompañándonos algunos miércoles. Él es cineasta de profesión y también un apasionado de la cocina. Entonces, cuando hablamos del cine y la cocina, pues nos encontramos escenas fantásticas, momentos increíbles o producciones completas, ¿no? Que nos transportan a ese increíble momento que es el comer. Santi, bienvenido. Muchas gracias Ariel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un honor poder venir aquí a hablar de lo que más me gusta, que es el cine. Y de esta otra afición que tengo, que es la cocina. Así nos conocimos, nos conocimos en un food truck park. Es correcto. En un pequeño negocio que abrí de paletas de nieve, porque bueno, así como todo artista, pues hay que picar mucha piedra para llegar a lo más alto del cine. Entonces, pues ahora sí que buscando alternativas acabé haciendo paletas de nieve y así conocí a Ariel. Y pues sí, o sea, un gancho que nos hizo, yo creo que esta amistad es el cine, esa pasión que creo que los dos tenemos también por el cine, por la cocina. En algunas cosas uno más que otro, pero a fin de cuentas, pues que la cocina y el cine podrá verse como algo muy lejano, pero no es así. O sea, tantas escenas icónicas, la dama y el vagabundo comiendo espagueti son icónicas. Y bueno, ¿cuántas pláticas no se dan en una mesa de comida, de cocina? Siempre en torno al cine, por eso es que decidimos también incluir una sección que hablara justo de ellos, Santi, bienvenido. Gracias. También mi mamá que acaba de llegar, ¿verdad? Este nombre, la verdad es que qué emoción, qué emoción se siente poder estar arrancando un programa con todos ustedes. También está aquí con nosotros alguien que nos va a llevar de la mano a diferentes momentos históricos, pero hablar de guerras, ¿no? La liga que hay entre la guerra y la cocina a lo largo de la historia es interminable. Yo te quiero agradecer, Don Paco. Gracias, Adiel. Que hayas aceptado formar parte de este equipo. Pues muchas gracias por la invitación. Como tú sabes, yo soy un apasionado de la cocina. Daimis Aventuras Culinarias, Masterchef XXXX, ahora dando clases. Pero la realidad es que mi pasión es la cocina y la cocina de la fusión obligatoria, que es una fusión de guerra. ¿A dónde nos lleva la guerra? ¿Qué nos hace hacer? Digo, para ejemplo, un botón, las papas, que son oriundas de Sudamérica, se convirtieron en el alimento básico de la Segunda Guerra Mundial. Porque se podía sembrar en las macetas, en las casas, y con eso se comía. Y pues voy a estar feliz de estar contigo, verte realizado. Tú que eres un gran cocinero, conocedor de la comida mexicana, conocedor de la comida internacional. Pues compartir un poco la pasión y echarle aquí, ahora sí, que todos los kilos al sartén para que los fogones se levanten. Muchas gracias, Paco. Muy honrado de contar, Paco, quien estuviera y formara parte de la segunda temporada de Masterchef. Y bueno, pues creo que proyecto que arranca sin el apoyo de la familia, pues creo que es importantísimo. Entonces, pues yo quiero agradecer en el alma que hayan venido, primero a mi bella esposa, agradecerle que esté aquí. Está con múltiples ocupaciones, igual que todos, y sin embargo, se dio el tiempo para estar aquí. Hola, mi amor, bienvenida. Hola, mi amor, Estena. Sobre todo la sorpresa para mí de estar aquí en cabina, yo creo que iba a estar allá atrás, viéndote nada más, pero pues como bien sabes, te deseo el éxito del mundo. Eres un hombre muy trabajador y te esfuerzas cada día para llegar y alcanzar tus metas y pues que nada, siempre voy a estar ahí, apuñándote. Juntos y de la mano, mi amor. Pues gracias, esto está poniéndose cada vez mejor. Ustedes en casa, vayan por ahí buscando una hoja, una pluma, un lápiz, el iPad, qué sé yo, porque pues claro, digo, al ser un programa de cocina, por supuesto que vamos a tener recetas dentro de esta aventura culinaria. Nos llevaremos a diferentes ingredientes, diferentes texturas, sabores, aromas, momentos, recomendaciones, tips, ¿no? Queremos que sea un programa divertido, un programa constructivo y por supuesto, aquello que más une a las familias que es la comida y la cocina, formen, sean el protagonista principal de esta historia que se llama Entre Fogones. Mamá, ¿cómo estás? Muy bien, Ari, muy feliz, feliz, feliz de que estar aquí, deseándote lo mejor. Déjenme platicarles un poquito que yo toda la vida que tiene Ariel lo he vislumbrado así, detrás de un micrófono. Creo que aparte de la cocina, no sé qué haya sido primero, yo creo que fue el micrófono, sí, antes que la cocina. Entonces me llena de orgullo, me llena de orgullo que le des, que le des forma a esos sueños, mijo, y que no, nunca lo hayas dejado de tu meta también el estar en un micrófono. Qué gusto me da, felicidades y te deseo todo el bien del mundo. Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias, madre, pero yo, pero es que llegó, yo estaba bien a gusto cocinando cuando de pronto me dijeron. Sí, pero si no lo trajeras en la sangre, quizá te lo hubieras pensado, pero sin embargo, esto, esto es parte de tu esencia, mijo. No me imagino un micrófono, o sea, yo siempre te dije que hasta la voz tenías de esto, así que me da mucho gusto. Por eso, a partir de luego, va. Muy bien, este, entonces, pues, ¿saben qué? Algo que yo agradezco en el alma, ahorita volteo aquí al computador y veo que, pues, ya mucha gente se está reportando con nosotros, pues, para desearnos, para desearnos éxito en el programa. El, el, rápido, Aida Flores, gracias, nos desea una larga trayectoria, gracias, Aida, tiene 21 años escuchando la estación, o sea, de nuestros radioescuches más leales y más fieles. Sigue aquí al pie del cañón, te agradezco en el alma, Alicia, por favor, Aida, todo lo que creas tú que puede sumar a este proyecto, pues, no lo hagas saber, ¿no? Vamos a una pausa comercial, no se despeguen, preparen papel y lápiz, esto, señoras y señores, es Entre Fogones. Ya estamos de regreso, cuando es la una de la tarde con 16 minutos en la ciudad de Guadalajara, sabemos que a través de las diferentes plataformas de Radio Mujer, pues, nos escuchan en diferentes partes de la república y del mundo, ¿no? Bueno, aquí alguien vi que nos escribía desde, desde Austin, Texas, si no, si no mal recuerdo, ahorita busco el, el mensaje, Roberto de 33 años, nos felicita por el proyecto que recién comienza, agradece a la estación, Eso está padrísimo, dice, gracias por atender a todos estos hombres que somos amos de casa. Eso es valiosísimo, porque Radio Mujer, Radio Mujer no es un proyecto que sea limitativo, ¿no?, a mujeres, sino al público en general, que en base a los diferentes espacios que tenemos al aire, que encuentran el tema de su agrado y nos puedan acompañar, si usted viene manejando en este momento, pues, seguramente se va a llevar algo, va a empezar a, a, junto con nosotros, a percibir el aroma de lo, de, que sale de las cazuelas y de los sartenes, ¿no, Paco? Así es, delicioso, ¿no?, bueno, yo ya me lo estoy saboreando, ya, ya quiero que den la receta para hacerla. Sí, este, la verdad es que está increíble también, pues, bueno, esta es la hora de, de preparar, de preparar la comida en casa, entonces, también, si nos están escuchando en casa, pues, dense la oportunidad, escríbanos un WhatsApp para que nos compartan qué, este, qué es lo que, qué es lo que están cocinando por ahí, y bueno, pues, nos, nos, nos platiquen su experiencia de cocinar y qué es lo que están preparando, pues, para que también a nosotros podamos empezar a abrir el apetito. Y bueno, pues, me están informando que tenemos una, una llamada telefónica. ¿Aló? Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Marlene? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues, muy contento, muy emocionado, imagínate, quién iba a pensar que, 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 que de los fogones, de los fogones brincaríamos a una, a una cabina de radio y, y poder compartir con toda la gente esta gran pasión. Qué gusto de que nos llames, Marlene. Ya estoy, muchas felicidades hoy en tu nuevo proyecto, y besos a la familia, y espero que te vaya muy bien, yo sé que vas a poder con esto y con el fogón. Ay, muchas gracias, Marlene, quien fue finalista de la primera edición de Masterchef México, pues, es a quien tenemos ahorita al, al aire, y que, de verdad, agradezco infinitamente, pues, te tomes estos, estos segundos para, para poder platicar con, con, con la gente. ¿Qué ha sido de tu vida, Marlene? Pues, ya me casé, este, ahora vivo en Guadalajara, ahorita no estoy ejerciendo la, la carrera de gastronomía, eh, pero ando preocupada y emocionada experimentando con mi esposo, ¿cómo ves? Qué padre, también sé que por ahí se está cocinando un nuevo proyecto, y, y, pues, nada, enhorabuena, Marlene, tuve ahí el honor de, de acompañarte el día de tu boda, eh, pues, arrancando esta aventura padrísima ya en familia, y desearte también todo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo, Marlene, te quiero mucho, gracias por, por, por estar en contacto. Yo también te quiero mucho, Ariel. Cuídate, bye, bye. Bye, cuídate, besos. Besos. Pues, bueno, ahí, esa es la, 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 la parte que más emociona de todo esto, que, que la gente que, que te quiere, eh, pues, esté al pendiente, y siempre deseando, eh, deseando con muy buenas vibras, pues, el, el éxito, y seguramente, pues, seguramente así será, porque, eh, algo, que he aprendido a lo largo de los años, es que cuando hace las cosas con pasión, pues, seguramente los resultados, este, se darán por añadidura, serán positivos, y, pues, agradecer también en el alma a uno de mis 184 hermanos, ¿no? Que, este, este, está, ah, no, son, son cinco hermanos, no, perdón, perdón, se me quedó yendo ya más y con cara, reténame. A George, Koki, como lo conocemos en la familia, ¿cómo estás? Gracias por, por estar aquí también apoyando este arranque. No, pues, estamos muy bien, felicidades hermanito, qué bueno que, que ya se te hizo este proyecto de radio, como bien decía mi mamá, desde que tengo recuerdos de más chico, te, te sentía con la, la atracción hacia esto, y, pues, a lo largo de, de la vida he estado apoyándote y siguiéndote en los diferentes estados, ciudades del país. Y sí. Este, hace tiempo nos acordábamos de diez años ya desde que estábamos en Veracruz. Sí. Y, pues, ahora ya estamos aquí, desearte el, el mejor de los éxitos, y, pues, que sea el primero de, de más pasos aquí. Felicidades. No, brother, muchísimas gracias. No sabes lo que representa para mí, al igual que a todos ustedes que, que me están acompañando. Es que, déjenme les cuento que he tenido la enorme fortuna de vivir en un montón de ciudades de este país, de norte a sur. Ahí platicábamos el otro día en, 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 en un programa de, de, de nuestra estación hermana, en el depa de solteros, ¿no? De, 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 pues, toda la, la aventura a lo largo del país. Entonces, imagínense ustedes, pues, todo lo que no me ha tocado probar, ¿no? Eh, desde chapulines hasta, eh, los tacos en todas y cada una de sus diferentes versiones, ¿no? Este, los pozoles, como en cada ciudad que, que, que visitas, te encuentras una versión única del pozole, rompiendo con, con todos los paradigmas. Porque, pues, resulta que cuando creces en un lugar, crees, te imaginas que así se come en todo el mundo, ¿no? Cuando creces en Guadalajara, piensas que en todo el mundo los hot dogs lo sirven con crema. No, señores. Somos la única ciudad donde servimos los hot dogs con crema, ¿no? Entonces, y de pronto llegas a otra ciudad y pides un hot dog con crema y se te quedan viendo todos con cara de, ¿what? ¿Cómo que con crema, maestro? Y esa es la parte rica, la parte interesante de poder descubrir nuevos lugares. Y entender cómo se cocina o cómo se preparan las cosas allá. Y ya no digamos en diferentes partes del mundo, ¿no? Donde hay platillos con tanta similitud entre ellos, que igual pudieras pensar que es un platillo mexicano y resulta que no. Te encontraste con algo que es de origen turco, o libanés, o español, ¿no? O italiano. México es rico. México es... La auténtica cocina fusión se da en este país, señores. Entonces, aquel restaurante que ven ustedes que diga cocina fusión... Nah, la cocina fusión es cualquier restaurante de esta nación, porque se combinan sabores y experiencias de los cocineros que crean esas cocinas. Y, ¿tenemos otra llamada telefónica o no? ¿Tenemos otra llamada telefónica o no? Ah, ok. Entonces, a ver, ahorita nos escribe Gaby Venegas. Dice que por 12 años ha seguido los programas de cocina y siempre se ha quedado a la expectativa de los cambios. Combinar la cultura con la gastronomía, que le suena interesante. Pues, Gaby, esperamos cumplir la expectativa. Seguro estamos de que sí, hemos trabajado muy duro para ello y lograr juntos de la mano una gran aventura. Que esta hora de 1 a 2 de la tarde sea, por lo menos, la hora más rica del día, ¿no? Donde podamos compartir momentos increíbles. Tenemos también a Trini. Saludos, Trini. Ojalá nos pudieran poner de dónde nos llaman o si es de Guadalajara, de qué colonia, de dónde nos escriben. Trini, bueno, que también nos está felicitando y que nos desea todo el éxito. Entonces, no sé, Santi, si nos quieras platicar un poquito. El miércoles entramos contigo. Sí, los miércoles. Los miércoles, la primera sección que tendremos dedicada, todo un programa dedicado al cine y a la cocina, que lo hemos llamado la pantalla grande y los fogones, ¿no? Sí, sí, sí. Nos puedes dar una pequeña probadita de lo que estaremos cocinando el miércoles. Pues, vamos a, antes que nada va a ser una sección muy, donde vamos a tratar, voy a tratar de buscar, pues, películas no tan vistas, no tan conocidas, porque, pues, está padre dar una recomendación y qué mejor una de algo que no haya visto la gente, algo que, alguna novedad. Este, eso es muy interesante. Este, ¿con qué vamos a empezar? Yo creo que vamos a empezar con una película que, de hecho, fue, yo creo que la película Hablando de Cine con la que, pues, nos dimos a conocer. Y además creo que es una, pues, una película que tiene mucho que ver contigo, es este, la de Chef. Ah, sí, cómo no, Chef a domicilio se llama México. Chef a domicilio, una película que trata mucho sobre un, principalmente un food truck y un viaje por Estados Unidos. Entonces, pues, qué mejor que empezar con, con algo que, que sea tan, tan ti. Y, 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 gracias, y dicho sea de paso, la, la canción que, 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 pues, es el intro de este programa, bueno, la hemos, la hemos tomado, precisamente, del soundtrack de, de esta película, nos, pues, desde que la vi, me sentí muy identificado, ¿no?, con, con toda la, la, la temática, una, una producción independiente, pero con grandes estrellas. Nos vamos a ir rápido a una, a una llamada telefónica. Nos, eh, tenemos a, a Charlie, a Carlos Serna, el diario del Tragón. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, muy emocionado de que, de que nos estés llamando, amigo. Oye, yo más emocionado de escucharte al aire ya con tu propio programa. Este, me da muchísimo gusto, este, ya verte y escucharte en, en la radio, en tu propio espacio. Y, pues, felicitarte, amigo, ya sabes que, que siempre has contado con mi apoyo y yo estoy ahí presente contigo. No, te agradezco en el alma. Resulta que, Carlos, pues, bueno, ya es un, eh, eh, viejo colaborador de, de esta estación, de los, eh, diferentes espacios de cocina y que, bueno, pues, no podría quedarse fuera de, de los fogones. Y los viernes, los viernes estaremos contigo, ¿no, Charlie? Claro que sí, ya sabes, este, que cuentas conmigo y muchas gracias por, por permitirme compartir con tu público. Y, claro, que los viernes vamos a estar ahí hablando de lo que el dragón come, ¿cómo ves? Sí, las crónicas del diario de un dragón, ¿no? Las experiencias en diferentes ciudades, eventos, momentos, y que puedas compartirnos el otro lado de la cocina. Porque, normalmente, los programas de cocina, lo, 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 lo normal es, eh, eh, irnos a, 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 pues, eso, ¿no? A cómo cocinamos, la receta, los ingredientes, eh, las temperaturas, pero, pero poco le damos espacio a, 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 al comensal, ¿no? Entonces, tú vas a ser el digno representante de los, de los comensales o los invitados a comer, mi Charlie. Como un buen dragón, voy a hablar de lo que, de lo que ustedes preparan, de lo que ustedes, los expertos nos preparan, y de cómo vivir una experiencia cuando llega un plato que ustedes cocinaron con tanto amor, y llega a nuestra mesa, y poderlo disfrutar nosotros también como comensales. No, qué padre, oye, y, este, pues, entonces, prepárate, porque el, el viernes estaremos hablando largo y tendido, y ustedes en casa, de verdad, no se lo pueden perder, porque, eh, vendrán muchas recomendaciones, y, bueno, la verdad es que Carlos tiene, este dragón, amigo mío, tiene un, eh, una, una forma única para, para podernos transportar a esos momentos, ¿no? Tienes tu blog, el diario del dragón, donde, bueno, pues, ya desde hace mucho tiempo, eh, nos, nos llevas de la mano en esas aventuras, eh, tragonas, que, 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 que vivimos todos los que nos encanta comer. Así es, amigo, y, este, pues, el viernes, el viernes vamos a comenzar a, a platicar, este, con tu audiencia, y, pues, nada más, felicitarte nuevamente, estoy muy contento, muy orgulloso, porque, sabes que has contado con mi apoyo desde, desde, desde que entraste al, al programa, y, y, he seguido tu cocina, y, 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 ahí vamos a estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, amigo, nos vemos y nos escuchamos por acá el viernes, gracias por llamar. Claro que sí, amigo, hasta luego, y saludos a tu audiencia. Gracias. Hasta luego. El diario de un dragón, también presente, en, entre fogones, pues, esto está increíble, yo los invito a que nos, eh, sigan a través de, de nuestras redes sociales, la de un servidor, arroba, cocinero Ariel, todas las redes sociales, ahí estaremos compartiendo momentos, eh, varios, ¿no?, obviamente, de cocina principalmente, para que nos puedan seguir en Facebook, Instagram, Twitter, arroba, cocinero Ariel. Regresando de la pausa, eh, les compartiré también las líneas telefónicas, la receta, por fin, y las redes sociales, donde, eh, de Radio Mujer, donde también podrán entrar en contacto con todos nosotros. Vamos a una pausa. La receta entre fogones. Ya, baby, pues, ya estamos, ya estamos de vuelta. Esta, esto que se llama entre fogones, que si usted acaba de sintonizar Radio Mujer y usted esperaba, más bien no esperaba, este, escuchar, eh, escucharme, bueno, pues, le, le, le platico, es que hoy estamos estrenando en esta aventura entre fogones, donde, pues, es el nuevo espacio dedicado a la cocina de Radio Mujer, ahora estrenando imagen, estrenando slogan, y, 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 y nada, pues, bien contentos todos, y, eh, pues, compartirles la primera receta. Miren, es lunes, estamos estrenando programa, entonces, pues, vamos empezando con algo ligero para conforme vaya avanzando la semana, pues, nos vamos, vamos aumentando la intensidad, grado de dificultad, de calorías también, ¿por qué no? Y, eh, poderles compartir, parte de la esencia de este programa es poderles compartir también, más que nada, tips, ¿no? Más que nada, que tomen como base alguna receta para que a partir de eso ustedes puedan crear mil más, ¿no? Entonces, el día de hoy estaremos cocinando una, una deliciosa pasta, una pasta ligera, una pasta con ajo y aceite de oliva, ¿no? Que ustedes podrán utilizar para después ponerle alguna otra salsa. Entonces, miren, para esta salsa de aceite y ajo, aceite de oliva y ajo, vamos a utilizar, tomen nota, 250 gramos de alguna pasta larga, puede ser tagliatelli, fettuccini, espagueti, alguna pasta larga, la que, la que a ustedes más le gusten, 100 mililitros de aceite de oliva, 6 dientes de ajo, recuerden, los deben de ir peladitos, un manojo de perejil, perejil, no cilantro, y 50 gramos de queso parmesano rallado, así de simple, así de sencillo, y por supuesto, como todo en la cocina salada, sal y pimienta al gusto. Le repito rapidísimo los ingredientes, 250 gramos de pasta larga, la que a usted más le guste, 100 mililitros de aceite de oliva, vamos a utilizar también, 6 dientes de ajo, peladitos, un manojito de perejil, uno chiquito que, lo que pueda usted tomar con sus 3 dedos, eso vamos a utilizar de perejil, y 50 gramos de queso parmesano rallado, y por supuesto, nuestra sal y pimienta al gusto. Si usted tiene alguna duda con los ingredientes, algo que no haya alcanzado a escribir, o a escuchar, no se preocupe, lo puede también usted encontrar en las redes sociales de Radio Mujer, por ejemplo, en Twitter, arroba Radio Mujer 1040, arroba Radio Mujer 1040, ahí será una de las principales plataformas donde lo dirijan a las páginas donde podrán encontrar nuestras recetas. Y bueno, para preparar esta primera receta, de esta aventura, llamada entre fogones, vamos a hacer lo siguiente, ponga usted mucha atención, ok, vamos a picar finamente, a cortar finamente el perejil, porque esto es algo que nos va a ayudar a aportar color a nuestra pasta, y vamos a cortar el ajo en rodajas, no lo muela, no lo machuque, vamos a cortarlo en rodajitas, esto va a permitir que se infusione padrísimo los sabores que aporta el ajo, y además que con la pasta, pues va a quedar increíble. Si a usted le gustan los sabores intensos a ajo, entonces yo sugiero que le agregue otros dos dientes de ajo, si no le encantan estos sabores, pues quítele un dientito, no le quite todo, porque entonces se pierde la esencia de esta receta. Vamos a cocinar la pasta, recuerda que para cocinar la pasta, algo en lo que yo insistiré mucho, es al agua no le ponga nada más que sal, no le ponga aceite, no le ponga verduras, no vamos a hacer un fondo, vamos a simple y sencillamente a cocinar pasta. Entonces para esto es abundante agua con sal, hirviendo perfectamente, que esté el hervor al máximo, y en ese momento vamos a depositar nuestra pasta. Esto aplica para todas las pastas que compramos ya secas, vamos a, incluso para las pastas frescas también, vamos a depositar nuestra pasta en la olla, y esperar, sigue usted las instrucciones que vienen en el paquete, pero por lo regular, bueno, son alrededor de 5 minutos de cocción cuando es pasta de paquete, lo que vamos a esperar, esto para que quede al dente. ¿Qué quiere decir al dente? Bueno, que no, que no esté sobrecocinada, que al momento en que usted muerda la pasta, esté incluso ligeramente durita por el centro. De pronto aquí en Guadalajara estamos acostumbrados a que la pasta esté muy cocida, no importa, no tiene que esperar más tiempo, porque al momento en que usted retire la pasta del agua, se sigue cocinando, como está muy caliente la pasta, conforme va bajando la temperatura, se sigue cocinando. Entonces, vamos a esperar a que quede al dente, la retiramos y la ponemos en un escurridor. ¿Les parece bien? Entonces, es cuando vamos a seguir con nuestro procedimiento, vamos a calentar el aceite de oliva en un sartén, que esté bien, bien caliente este aceite, sin que se nos queme, ojo, no hay que descurrar, no hay que quitarle el ojo de encima, y vamos a saltear los ajos. ¿Qué quiere decir saltear? Bueno, con un movimiento de muñeca, movemos el sartén de modo que brinquen los ajitos y puedan sellarse por ambos lados. Si usted no tiene mucha práctica, no se preocupe, puede utilizar una palita y estarles dando vueltita, ¿no? Eso es a lo que nos referimos, y vamos a agregarle, vamos a agregar en este momento la pasta, la tenemos reservada, la vamos a poner en este sartén, donde tenemos los ajos, vamos a poner ahí la pasta, le vamos a poner un poquito más de aceite para que tome brillo, no mucho, porque si no, lo único que lograríamos es impermeabilizar la pasta y no absorbería, si usted va a agregar alguna salsa o algo, no se resbalaría, ¿verdad? Entonces, ya estando en el sartén, vamos a agregar este perejil fresco, este perejil picadito, lo ponemos y, pues, sal y probamos, siempre hay que probar, sentimos que nos falta sal, no habíamos agregado la pimienta, es el momento de hacerlo, revolvemos bien, no dejemos más de dos minutos en el sartén, porque si no, se nos puede sobrecocinar la pasta, y servimos, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para decorar esta pasta? Bueno, pues, un poquito se me ocurre de chilito de árbol molido, unas hojitas de albahaca, ¿tú qué le pondrías, Paco? Mira, a mí se me ocurren unas rebanaditas de pimiento rojo, o alguna crema de pimiento hecha con jitomate, cebolla, ajo y pimiento, hervidos, se muelen, se cuela, y te queda una pastita rica, algo así para que tome otro colorcito y otro sabor. Oye, ¿tú preparas un alioli que he probado que está increíble, que me parece que también iría de maravilla con esta pastita? ¿Cómo la prepararíamos así de manera muy rápida? Muy fácil, mira, el alioli es muy fácil de preparar, en una licuadora avienta seis dientes de ajo, un huevo, el zumo de medio limón, una cucharadita de sal, y aceite necesario al hilo, o sea, esto quiere decir que va cayendo de hilo, y en el momento en que escuchamos la licuadora en el nivel más bajo, que empieza el motor a... como que empieza a ser vacío, está listo nuestro alioli, que es una mayonesa de ajo, casera, 100%. Las abuelas la hacían a mano, con el globo, pero pues ya hay licuadoras. Fíjate que padre, ahorita que hace referencia al sonido de la licuadora, es que la cocina es eso, ¿no Paco? Así es. Lleno de... lleno de... lleno de... de sonidos también. Sonidos. En la cocina, yo creo que es de los pocos lugares, donde podemos explotar los cinco sentidos, ¿no? Así es, no, no, bueno, esto que dices del sonido, cuando a mí me dicen, ¿y cuándo sé que ya está? Pues cuando la licuadora hace vacío, ¿y cómo sé que ya está? Porque hace... como que hace vacío y el motor empieza a funcionar vacío. Pero si me dices, pues no, solo al oído. Sí, sobre todo ya pues cuando adquieres las amas de casa que nos están escuchando, me darán la razón de esto que comento. Bueno, pues ya cuando tienes cierta práctica en la cocina, pues ya lo haces casi casi de manera automática, ya sabes que cuando el aceite empieza a sonar de cierta manera, ya sabes que cuando el pescadito empieza a... A silbar. A tener ciertos colores, la carne, entonces pues la parte visual, la parte auditiva, aromática incluso, ¿no? ¿Cuántas amas de casa nos han compartido? No, es que mira, cuando ya empieza a oler de tal manera, es que ya está listo. ¡Ay! Pues présteme tantito su nariz, señor. Está padre esa parte de poder explotar al máximo los sentidos. Y bueno, pues vamos caminando en esta aventura. Margarita Rosas, te agradecemos los comentarios, Margarita. Nos felicitan por el programa, nos escuchan de Mountain House, California. Gracias, Rocío. ¡Hola! Espero haberlo pronunciado correctamente. Grace, Grace también, ah, ya nos había saludado desde Austin. Grace, muchas gracias. Aida, muy rica la mayonesa de ajo. ¿Podría pasar la receta más lento para anotarla, por favor? Claro que sí, si nos compartes nuevamente la receta de la Lioli. Es muy sencillo, en el vaso de la licuadora, tomamos seis dientes de ajo, medio limón exprimido, un huevo, una cucharadita de sal, y después prendemos la licuadora en el, en el botón más bajo, y el aceite normal, no de oliva, porque si no nos va a hacer un sabor normal de cártamo, que usamos normalmente para cocinar. El que usamos para cocinar. Ahí lo quieres ir desde arriba, desde el agujerito de la tapa de la licuadora, que caiga un hilo, y vamos viendo cómo se va emulsionando, se va haciendo la mayonesa, y en el momento en que escuchamos la licuadora a hacer vacío, en ese momento, le apagamos, y tenemos nuestro alioli, o mayonesa de ajo. Pues ya lo tiene por ahí, una forma muy sencilla de hacer una mayonesa diferente, también podemos agregarle a la mayonesa unos chipotles, este, al momento en la licuadora, y ya tenemos una, un sabor picante en nuestra pasta, en fin, madre, a ti te, no, mi madre siempre ha dicho, que la cocina no es lo suyo, pero la verdad es que yo he probado, por ejemplo, la carne en su jugo muy rica, que haces, entonces es, lo único, no, no, también recuerdo aquellos sándwiches que compraba, ah no, esos los compras, perdón, madre, le queremos mandar un enorme saludo también a, a Marilena Ruiz, que nos comenta que ya hacía mucha falta, un programa de cocina a esta hora, pues es que es la hora de preparar, de comer, entonces, y nos comparte un video, de lo que, de lo que está cocinando, cosa que te agradecemos, y se ve riquísimo, se ve, delicioso, muchas gracias, Marilena, esperamos pues, nos sigas todos los días, a partir de la una de la tarde, y también invitarte, bueno, que nos compartas la receta, de lo que estás cocinando, no seas egoísta, queremos todos, también, eh, aprender de lo que, de lo que hacen ustedes, y, eh, porque pues a fin de cuentas, miren, la cocina de casa, esa, va a ser siempre intocable, ahí no hay técnica, ahí no hay, ahí lo que hay es amor, y sazón, que esos son los ingredientes, fundamentales para la cocina, vamos a una pausa comercial, estamos, transmitiendo, en vivo y en directo, a través del 1040, de AM, Radio Mujer, esto es, Entre Fogones, regresamos, Es la una de la tarde, con 47 minutos ya, en la ciudad de Guadalajara, un fuerte abrazo, a todos los hogares, o donde se encuentren, que nos estén haciendo, el honor, de escucharnos, eh, estamos muy emocionados, pues con tal cantidad, de mensajes, de, de, pues deseándonos éxito, buena suerte, y todo eso se recibe, con muchísimo cariño, estamos, completamente, eh, seguros, de que, de que, de que le va a gustar, le va a gustar, esta propuesta, esta nueva propuesta, de cocina, que, que estamos, eh, lanzando, el día de hoy, hace aproximadamente, yo creo que unos 10 años, eh, empezaron, con mucho boom, los programas, de cocina en televisión, a partir de, de la televisión de paga, no, eh, con canales especializados, a hacer reality shows, y muchos de ellos, dedicados a la cocina, entonces, como que ahí es donde inicia, toda esta, parte de, de, de sentirnos atraídos, es porque, si ustedes recuerdan, pues, antes los espacios dedicados a la cocina, era, digo, eh, recordamos todos acá en Guadalajara, la señora Zárate, por ejemplo, ¿no? Que era un programa, así de, si no mal recuerdo, media hora, donde, bueno, pues, de manera magistral, ella, se apoderaba de una cocina, para compartirnos, eh, recetas, o bien en los noticieros, o bien en los programas de revistas, siempre, dedicando un espacio, de no más de 6 minutos, para, 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 alguna receta, y en el radio, de pronto, pues, se complicaba un poco más, ¿no? Han existido, digo, en este mismo, en esta misma estación, le mando un enorme abrazo, a, a, a Leti, quien quiero, con, a Leti de Huerta, quien, eh, quiero muchísimo, eh, que, pues, hasta hace unos días, todavía nos, nos compartía, eh, el, este, un espacio dedicado a la cocina, eh, antes de, de emprender nuevos proyectos, y, y, pues, la radio siempre implica ese reto, de, como no nos están viendo, pues, poder, eh, eh, explicar, ¿no? a manera de, de manera muy asertiva, de modo que no, no existan dudas, porque cuando lo estás viendo en la tele, bueno, pues, tú estás viendo cómo le mueven al sartén, y aquí, pues, aquí, en esta cocina, que abrimos el día de hoy, pues, a no ser de que nos esté viendo por internet, cosa que, por cierto, los invitamos, www.radio.mujer.com.mx, ahí podrán, eh, dar click, en la sección de, eh, eh, cámaras en, en vivo, o algo así, este dice, y ahí podrán ver, pues, las travesuras que hacemos en esta cabina, ¿no? Entonces, este, eh, último bloque del programa, hemos decidido dedicárselo, pues, a ustedes, ¿no? La, la parte más importante de este programa, y de cualquier otro, pues, sin duda son ustedes, nuestra audiencia, nuestro público, entonces, queremos compartir, los números telefónicos, el 3122-1190, y el 3647-1883, para que, si ustedes gustan, nos pueden hablar, ponemos su llamada al aire, si nos quiere compartir, qué es lo que va a cocinar, qué es lo que está haciendo de comer, qué es lo que piensan hacer de cenar, con qué vino, eh, les gusta acompañar, eh, su comida, eh, en fin, ¿no? Es tan grande, tan diverso, este, este, el mundo de la gastronomía, que, que, que la verdad es que, nos falta a veces, tiempo para, para poder charlar de eso, le quiero agradecer a la señora Ramírez, quien se, eh, comunicó, y, pues, felicitándonos por este nuevo programa, muchísimas gracias, también agradecer a la chef Betty Vázquez, que, todos ustedes conocen perfectamente, que nos acaba de enviar, un, un watts para, para felicitarnos, anda, anda en carretera, vaga ella siempre, ¿no? Si, si no está grabando un programa, está grabando otro, está en su cocina, ahí en San Blas, y, y la cosa es que, pues, no, no, no está quieta, tú la conoces, ¿no? Este supe por ahí. Así es, yo también la conozco, la quiero muchísimo, saco de dudas, no hay diferencias, guayón, pues, no lo pruebe, pero nada, que no, que el tiempo no borre, ¿verdad? Sí, un fuerte abrazo, a la chef Betty, una gran chef, en su, en su restaurante, allá en, San Blas, y bueno. Una gran chef, pero, sin duda alguna, y estarás de acuerdo conmigo, mucho mejor ser humano, ¿no? Sí, 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 bueno, pero por mucho, un gran, gran ser humano, una dama, en todo el sentido de la palabra, que bueno, que nos mandó felicitar, esa es una buena patada de inicio. Desde la zona Minerva, nos escucha Connie, del Club de Tragones, venga, muy bien, que nos escucha, que nos escucha por primera vez, que le late la idea, el concepto, bueno, pues, te agradezco, también, que, que nos estén escuchando, y sobre todo, pues, que se tomen el tiempo, para, para, avisarnos, ¿no? para informarnos, que nos están escuchando, bueno, porque eso es el motor, eso es lo que nos motiva, a Ponchito, Ponchito, ¿cómo estás? Mi querido amigo, Poncho Borrego, nos está escuchando, va en el carro, ahí, escuchándonos, yo imagino, como siempre, este muchacho, se la pasa de vago, por toda la ciudad, te mando un fuerte abrazo, Poncho, quien, quien, este, es, quien lleva las riendas, ahí del restaurante Nemesio, un fuerte, fuerte abrazo, mi querido Poncho, por acá nos preguntan, que dónde nos pueden encontrar, bueno, mi cocina es Catrina, Cocina Popular Mexicana, que estamos, como estoy en, en el, eh, pabellón gastronómico Nómadas, que está en Avenida Cloutier, 4912, y ahí estamos todos los días, dando guerra, ahí es donde pueden llegar a probar, eh, las creaciones, o las destrucciones, que hacemos de, de, de los platillos, así como, pues, otras ocho, nueve propuestas de alto nivel, donde por cierto, también ahí está, Don Paco con nosotros, eh, también nos están, eh, preguntando, que si, eh, me podría, dar la receta, del pastel de carne, en olla express, para preparar ahorita, saludos, soy Silvia Hernández, yo te invito, a que estés visitando, frecuentemente, ahorita por los tiempos, nos quedan ya, unos minutos, antes de salir del aire, por los tiempos, difícilmente, eh, alcanzaríamos a, a, a darte una, una receta completa, pero yo te invito, a que estés visitando, las, la, la página de Radio Mujer, donde podrás encontrar, no solo esta, sino muchas recetas más, eh, poco a poco, eh, iremos, eh, obviamente, enriqueciendo, ya hay muchas, pero podemos ir enriqueciendo, este, este recetario, que, 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 que juntos haremos, también pueden visitar, eh, mis redes sociales, arroba cocinero Ariel, donde van a encontrar, muchas ideas, para, para la hora de la comida, aquí lo, lo importante, de todo esto, es, que, eh, se de cuenta, que la creatividad, es un universo, perdón, la cocina, es un universo creativo, entonces, a veces, cuando creemos, que no tenemos nada, para hacer de comer, basta con que abras el refri, y te encuentres, las sobritas de ayer, y las de antier, y con eso poder crear, mire, le voy a dar un tip, muy rápido, que, que me compartieron ayer, de unas tortitas, de, de plátano, ¿no? donde usted va a poner, en la batidora, eh, algunos plátanos macho, eh, ya previamente, cocinados en agua, muy caliente, que quede muy blandito, los pone usted en la batidora, eh, junto con un poquito, de, de especias, sal, pimienta, para darle mucho, mucho sabor, a esto, a que quede perfectamente, eh, perfectamente, que esto como una masita, homogénea, ¿no? vamos, con la mano, con la, es importante untarnos las manos, con aceite, entonces, vamos a hacer, eh, como si fueran gorditas, ¿no? pero con plátano, y las vamos a rellenar, esto de, ahí es donde entran en acción, nuestras sobritas del día de ayer, ¿no? Puede ser de frijolitos refritos, puede ser, eh, puede ser de, 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 de queso, queso, queso adovera, queso oaxaca, y, eh, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Nos vamos a una llamada del público, tenemos a Lidia Encina, bienvenida, Lidia, a esta cocina entre fogones. Hola, buenas tardes, chef. ¿Cómo estás? Muy bien, darle las gracias, ahora sí que Radio Mujer, por hacernos el favor y el honor, de tener una persona como usted, que la verdad, todas las recetas que nos ha dado, pues sí, he tenido oportunidad de, de, de anotarla, y ahora sí que yo creo que el más agradecido va a ser mi marido y mis hijos, porque ya voy a aprender a cocinar más. No, yo creo que. Gracias. No, no, este, más bien, aquí vamos a ir juntos de la mano, eh, Lidia, porque, pues al final del camino, no venimos a descubrir el hilo negro, venimos a compartir un poquito de lo que sabemos, que eso que sabemos, también ha sido aprendizaje adquirido con el tiempo, y mucho, y sobre todo así es la cocina, pues uno no inventa nada, ¿no? Eh, vas aprendiendo de otros cocineros, eh, de otras cocineras, y vas tomando de ahí inspiración para tu propia cocina, entonces, siempre las recetas que estaremos compartiendo, eh, los invitaré eternamente a que no las sigan al pie de la letra, a que las tomen como referencia, para que con ingredientes que tú tengas en casa, pues puedas hacer también cosas maravillosas, ¿cómo ves Lidia? Perfecto, pues me parece muy bien, y pues quise pasar al aire para, ahora sí que para felicitarlo, y pues desearle toda la suerte del mundo, ¿verdad? ¿Y de dónde nos escuchas Lidia? Pues yo vivo aquí en la colonia Ladrón de Guevara, Ah, qué padre. Sí, estamos, no estamos tan lejos, pero me encanta la estación, y me gusta mucho, pues esta hora de la comida, ¿no? De las recetas, y todo eso para, ahora sí que inventar, y destrozar, como dice a veces usted las recetas, pero se vale, se vale. En la cocina, todo se vale. Lidia, te mandamos un fuerte abrazo aquí de parte de todos los que estamos en cabina, te agradecemos en el alma que te hayas tomado el tiempo de comunicarte, y bueno, pues que nos escuches y que corras la voz. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Gracias, igualmente, bye. Bye, bye. Pues qué padre, la verdad es que esto sí es, eh, alimento, pero para el corazón, ¿verdad? Eh, sí, miren, todo esto de, de, de cocinar, no hay una ciencia exacta, ¿no? Es bien común que cuando estamos elaborando algún platillo, eh, sobre todo de los más comunes, por ejemplo, la, la carne en su jugo, ¿no? Muy típica en esta región del país, todo lo que es Jalisco, eh, Nayarit, Sinaloa, el Bajío, eh, pues es bien común que cuando, le compartes la receta a alguien, llegue otro alguien y te digan, no, así no se prepara, se utiliza otra carne, no, se utiliza otra salsa, no, el tomate se pone antes, no, miren, aquí lo único realmente importante en la cocina, es que quede rico, ¿no? No importa si queda crujiente, si no queda crujiente, si que, que quede rico, que a ti te guste, y obviamente a tus invitados y comensales, una vez que lograste que alguien suspire después del primer bocado, es misión cumplida, ya no te preocupes si la llevaste al pie de la letra, como te dijo tu abuelita, o como te dijo la vecina, o como lo hacías normalmente, también saben que se vale, se vale experimentar, la cocina es un laboratorio, y no pasa absolutamente nada, si decides, hoy, cambiar, un ingrediente por otro, si en lugar de pasta, a esa lasaña, le pones unos vegetales, si en lugar de, 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 de tomate, a la salsa, boloñesa, se te ocurre, agregarle, algún otro ingrediente, que cambie la textura, que cambie el color, que cambie el aroma, y si alguien te dice, es que, no es cierto, esto no es una lasaña, no, claro que, es mi lasaña, mi propuesta de lasaña, y ante eso, bueno, pues, lo único realmente importante, como lo mencioné hace un momento, es que esté rico, y sobre todo, que aproveches el momento, de estar en la cocina, para disfrutarlo, aquí hay que estar relajados, no se vale estar estresado, hay que, es tu momento, y aquí no importa, si eres, hombre, si eres mujer, es tu momento, Marta Caro, encantada de escuchar, una voz nueva, gracias, muchas gracias, por, por, por las felicitaciones, yo quiero agradecer, a Paco, gracias Paco, nos vemos por acá, claro que si, dentro de pocos días, así es, por acá estaremos, y muchas felicidades, Coqui, gracias, felicidades hermano, y mucho éxito, amor, éxito, te amo, mamá, mi amor, lo mejor, Dios los bendiga, gracias Santi, muchas gracias Ariel, aquí nos estaremos viendo, eternamente agradecido, con la dirección, y la producción, no me aprendo todavía, los nombres, ustedes disculparán, pero Karen, muchas gracias a todos, muchas gracias, esto es Entre Fogones, nos escuchamos mañana, una de la tarde, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!